Este 8 de septiembre del 2022 pasará la historia por el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años. La monarca del reino unido llevaba 70 años en el trono, más tiempo que ningún otro rey en el mundo. Fue protagonista de los cambios políticos y sociales que cambiaron el planeta en el siglo XX. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, informó la familia real a través de Twitter. La reina se encontraba bajo supervisión médica en el castillo Balmoral, su lugar de residencia durante el verano en Escocia, y apenas esta mañana sus cuatro hijos, Charles, Anne, Andrew y Edward habían viajado para acompañarla. Los problemas de salud de la reina Isabel empezaron en octubre del 2021, obligándola a aparecer con menos frecuencia en público. Su última aparición había sido este martes, cuando le aceptó la renuncia al saliente primer ministro Boris Johnson, para recibir a Liz Truss, su reemplazante, en el mismo castillo de Balmoral. La reina Isabel II nació como la primera hija del rey Jorge VI en 1936, y se convirtió en la monarca del Reino Unido apenas a los 25 años, tras el fallecimiento de su padre, y su coronación tuvo lugar en 1953. La descripción más cariñosa y probablemente la más cercana al sentimiento y percepción general de ella que tuvieron muchos británicos, la escribió el profesor de política e historia Ben Pimblot, el autor de la biografía más equilibrada y honesta sobre Isabel II. Siempre fue la niña pequeña en el enorme palacio, con su nariz aplastada contra el cristal de la ventana. Le gustaba pensar, y quizás acertó, que muchos de sus súbditos vieron en ella a alguien muy parecido a ellos, prosaica nada pretenciosa, la clase de persona que, en palabras de uno de sus admiradores, recorría la casa para ir apagando las luces que los niños dejaron encendidas.